Noticias de videojuegos, acompáñenos y entérense. Noticias de videojuegos, acompáñenos y entérense. Hoy es lunes y los lunes, ya saben, hablamos de videojuegos aquí en el programa. Ya tenemos listos a nuestros especialistas para estar tocando el tema. Y les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina, 31-22-42-00, terminación 66, nuestra línea WhatsApp, que es el 33-18-80-76-41. Y saludo con mucho gusto, Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Luis Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hamlet Arias. Buenas tardes. Bueno, pues ya lo saben, ahí está entonces la vía de comunicación para que nos hagan llegar sus comentarios. Por cierto, estaba buscando por aquí una de las preguntas que hicieron la semana pasada. A ver si por ahí nos recuerdan qué es lo que estaban preguntando exactamente. Porque, bueno, queríamos complementar. Se le dio una respuesta, pero queríamos hacer una, como complementar eso que se vea contestado. Bueno, entonces iniciamos con lo de siempre. ¿Con qué? No, no puede ser. ¿En serio? Claro. Este es uno de los casos donde aquí creo fervientemente que ahora sí Luis preparó la noticia. Muy bien. Bueno, es que hay varias, ahora sí dio mucho de qué hablar. La del niño. La del niño. Vienen las poca noticias. Primero lo técnico. Para variar, los dataminers sacaron más cosas. Esta semana no. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan los muchachos? ¿Verdad? Las dos principales cosas que sacaron fue más medidas para tramposos o los llamados voladores. Aquellos que utilizan GPS, bueno, sistemas que engañan al GPS o hacen pensar que te estás moviendo. Lo cual, bueno, los facilita para moverse en gimnasios por todo el mundo o capturar pokémones regionales. Pero lo más importante es para los gimnasios. Se va a establecer al parecer un límite en el tipo de, en el pokémon, la cantidad máxima de pokémones de un mismo tipo o de la misma especie que se pueden poner en los gimnasios. ¿Cómo? ¿Ya no va a haber 20 tiranitas en un salón? No, no más, exactamente, no más gimnasios de 10 dragonites o de 10... Tiranitas. No, de Blisees, hombre. Blisees, los Maritos Black, ese está demasiado OP. Sí, está demasiado roto, la verdad, ya deberían de bajarle un poquito a los... ¿Sabes por qué es? Por el feminismo, manía. Bueno, no, este Blisees no le veo pelo en la axila ni color en el cabello. Ah, pero el color. Ah, es rosito. No, pero el rosa es del heteropatriarcado. Pero está ahí combinado. Ah, bueno, sí. Pero bueno, eso fue lo técnico. Ahora sí, la cara de lejas. Sí, así de dos horas. Pero ahora las noticias buenas, recordarán aquel, bueno, el... Pobre niño y tú, las noticias buenas. Ahora sí, las noticias divertidas. Las noticias divertidas. Bueno, en este caso recordamos al youtuber ruso que fue acusado por la iglesia ortodoxa rusa por herejía o... Sí, eso no importa, ya fue eso. Tres años de prisión. Ahí estás, tres años y medio de prisión. No, no es prisión, es una sentencia suspendida que es algo así como unos manacitos, pero si haces algo que no nos gusta, vas derechito a la cárcel. Él agradece a los, bueno, a la comunidad mundial, a la prensa y demás que le dieron difusión a su caso, ya que sin eso se hubiera aventado de cinco a siete años directo en la cárcel, como lo que le pasó a Pussy Riot, el grupo punk femenino que por estar haciendo un concierto en una iglesia se aventaron dos añitos de trabajos forzados y cárcel. Y los gulag rusos no son, no dicen que no son nada de ellos. No, no, las cárceles rusas, este, no es prisión. Vean los moppets. Para vacacionar. Pero bueno, eso afortunadamente. Y ahora viene la noticia, la noticia color Pikachu, ¿verdad? La noticia amarilla. Niño de once años pierde, ah, perdón, niño de catorce años pierde un ojo. ¿Quién es niño ya? Un adolescente. Un adolescente de catorce años pierde un ojo por estar jugando Pokémon Go. ¿Cómo le hizo? No puso atención del anuncio que viene antes. ¿Acaso se metió el teléfono en el ojo? No, no lo apostó a las triadas chinas tampoco, como están diciendo aquí. No, el problema es que iba el muchacho en Washington, estaba jugando, estaba distraído, sin mirar a su alrededor, y de repente pues se tropezó. Y de repente llegó alguien y le quitó el ojo. Lleguó alguien y le quitó el ojo. No, se tropezó, simplemente se cayó. No reportaron si su teléfono sufrió algún daño, eso sí, no han dicho nada, si la pantalla se estrelló o algo por el estilo. Esperemos que no le haya pasado. Esperemos que no le haya pasado el teléfono. Pero el muchacho sufrió un golpe lo suficientemente grave para quitarle la visión del oído. Digo, perdón. Madre mía. Pokémon Go más allá de los sentidos. Más allá de los sentidos, oye. La visión de un ojo, en este caso, bueno, fue un trauma encefálico bastante grave, y ahora, a menos que le den un trasplante de córnea, este muchacho no va a poder volver a ver. Ojo, esto le pudo haber, ándale, que de la vista no es el amor. En este caso, cabe aclarar que esto no es directamente culpa de Pokémon Go, el muchacho es bien. No, no, de hecho, la noticia es como, exactamente, la noticia es genérica, es como, la persona hizo, inserte, accidente, lo que quiera, y se cayó y perdió el ojo. Sí, hombre que juega Pokémon, mata mil personas. Ajá. Hombre que ve en Facebook, mata mil personas. Hombre que vive. Hombre que vive, mata mil personas. La lesión dice, impacto medio y fractura lateral angulada en la pared lateral de la órbita izquierda, justo posterior a la sutura del esfenoide cícola. Sabes que tus noticias de Pokémon Go se están acabando cuando lees el reporte médico completo. El reporte médico, digo, para alguien que sepa un poco de medicina o medicina legal al menos, sabrá más o menos como que se le encajó un huesito en el ojo, básicamente. Oh. Exacto. En este caso, bueno, pues, muchacho, no ha manifestado nada al respecto, no ha dicho el World of War, Pokémon Go, ni Antic y Nintendo obviamente no han dicho nada. No lo vi venir. No lo vi venir. Claro. Qué poca visión del muchacho, ¿eh? Y bueno, eso sería todo esta semana. Qué trágico, pero bueno, pues también ahí está la llamada de atención, ¿no? Para que cuando estén jugando, este, estén atentos. Sí, más allá de la broma, sea lo que sea que estén haciendo, siempre fíjense por dónde van. Sí, sí, independientemente de que estén jugando, o checaron celular, lo que sea, cualquier cosa, pues sí. Ahora sí que como dice el anuncio antes de que empieces a jugar Pokémon Go, este, fíjate a tu alrededor antes de jugar Pokémon Go. O sea, no viste que te hagas una bomba a un lado y no sabes. ¿O un Brian o no? Este, y hablando de las preguntas que se hicieron la semana pasada, una de ellas era sobre el nuevo Far Cry. Ah, sí, dice que cuándo, dice, ¿cuándo sale el nuevo juego de Far Cry? No hay fecha todavía, pero dijimos que no había rumores, y sí había rumores. Ese mismo día salió un rumor, bueno, no salió un rumor, salió una nota del Great Falls Tribune, este, un diario de Montana, sobre un rodaje que se está produciendo en la zona de, en la zona de Valga de la Ronda, en la zona de Montana. De Montana, este, al preguntarle a la gente, a los productores que estaban haciendo, hablaban sobre que era el, la producción de un comercial para una, un nuevo juego de una franquicia muy famosa. Se supo que esa franquicia era de Ubisoft, y por supuesto todo el mundo empezó a hablar sobre que Far Cry 5 se va a llevar a cabo en las estepas de Montana. Bueno, pero no detallaron mucho sobre el rodaje, o sea, pudo haber, si dijeron, a ver, había un señor con una gabardina y una capucha. Lo que pasa es que el currículum de, de esta persona, que se llama, de apellido Gilot, que es la persona que dio el, el aviso, que dijo lo que estaban haciendo, este, está muy ligado a las sagas de, de Far Cry. Entonces, este, pues, eso hace pensar que Far Cry, que estaban rodando el anuncio para un juego de Far Cry. Obviamente Far Cry sale cada dos años, este, últimamente, entonces no sería nada raro que en 2019 ya saliera el nuevo título, o incluso lo presentaron a finales, este año en el E3. Pero, pues, los que buscaron remorios del Far Cry 5, podría ser que se lleve a cabo en Estados Unidos y podría salir próximamente. Podrían estar rodando el nuevo, podrían, podrían, podrían. Sí, todavía está en el terreno de la especulación, como comúnmente se dice, pero vamos a ver, ¿no? Así es. Oigan, antes de ir a la pausa, por aquí algunas, algunas preguntas y comentarios. Nos dicen, ¿qué tal? Buen programa. Sé que no es el tema, pero ¿cómo ven lo del nuevo virus? ¿Y qué antivirus recomienda? Yo tengo el Windows Defender porque no está tan pesado. Saludos. Pues, en primer lugar, actualizar, ¿no? Actualizar, este, a la versión más reciente de tu sistema operativo. Sí, el parche ya se liberó. Ya está. Entonces, eso, eso por lo pronto. No abran correos. Exacto. Para que no sepan el origen, ni mucho menos los archivos que vienen dentro de sus correos. Sí. Oh, gané 10 mil pesos. Déjame checar. Si una de sus computadoras, por desgracia, queda infectada de ransomware, inmediatamente desconecten la de la red, así del cable que va a la pared, es una de las primeras medidas. Se lo digo porque mi trabajo fue de lo que... El cable que va a la pared es el cable de internet. El cable de la luz también sirve porque la pagan, pero... No, pero en este caso... Desconecten la computadora. Los cables de la pared son muchos, amigos, tienes que... Bueno, el que va del cable de red. Son cosas que a mí me trabajo, entonces... Y si va de manera inalámbrica, pues hay que expectar, ¿no? Exactamente. Ah, tírenla en la basura. Exactamente. Sí, pero hay que tener cuidado con esas amenazas y, bueno, si ya... Hay que hacer también respaldos, eso es algo que recomendamos también de manera continua, el estar respaldando su información, sobre todo la que es muy sensible o que, pues, les costaría recuperar. Eso y además de estar actualizando su antivirus, si es que tienen un antivirus, bueno, pues, mantenerlo al día, ¿no? Y no estar metiéndole por ahí nada de piratería, que eso también a veces abre la puerta a malware. Bien, nos vamos a la pausa. Les recordamos también nuestras vías de contacto. 33 18 80 76 41 línea WhatsApp. D.J. Game. D.J. Game. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía y también por enviar sus comentarios al 33 18 80 76 41, como lo hizo este radioescucha que nos dice, es verdad que van a descontinuar la mini NES y, por otra parte, que hay de cierto que saldrá un mini Super Nintendo y cuánto costaría si es que sale. Sí, hace como un mes se dio la noticia por parte de Nintendo que ya iba a dejar de producir el famoso mini NES, a lo cual a los cinco minutos subió el precio terrible. 10 mil pesos. Ajá, o sea, todavía. Estábamos viendo páginas en vivo y siete mil pesos, diez mil pesos. Una de las razones, no quisieron decir bien por qué, solamente dijeron que era para, digamos, utilizar esos recursos que están siendo usados en la fabricación de mini NES en nuevos proyectos. Una de las teorías era esa misma que acabas de mencionar, la fabricación de un posible mini Super NES. ¿O qué tal Nintendo Switch sin sorpresa? ¿Cómo que sin sorpresa? Sí, o sea, uno que se dobla, otro que se raya, o sea, ya. Ah, pero ya es que fue un pequeño. Uno bueno, no, uno ya. El tercer embarque ya salió. El tercer embarque ya salió. Esa que dejamos de construir. Gracias al programa, el tercer embarque ya salió bueno. No, es cierto. Pero, este, sí, una de las teorías es esa de que va a salir un mini Super NES y probablemente sea a final de año. Ok. Otro comentario dice, ah, que de la semana pasada aquí ya nos recordaron, Carlos Torrecilla dice, ¿qué les pareció el final de Zelda Breath of the Wild? A él dice que le parece muy decepcionante y, bueno, no les quiero arruinar aquí a algunas personas que no han llegado al final, pero dice que, pues, con un arma lo pueden hacer. Con un ítem, basta. Este, de aquí de la mesa, el único que lo ha acabado es Ángel, no está, yo voy apenas a la mitad. Y nosotros lo tenemos hecho. Digo, es normal, en todos los juegos de Zelda, si llegas con todos los corazones, si llegas con todas las mejores y todo, realmente el último enemigo no es tan difícil, pues, es muy sencillo. ¿Y quién será el último enemigo? Ay, ay, ay. Pero el chiste es de que, bueno, la parte, la parte, la parte de Zelda, todos creían que él era el malo, pero yo soy el malo. Pero, este, digo, la experiencia buena de Zelda es realmente la exploración, entonces, y más con Breath of the Wild. Entonces, sí, realmente, si buscas un reto de contra el último, le recomendamos no sacar todos los ítems y llegar más o menos con la mitad de corazón y todo. Hablando de eso, este, no he jugado a Breath of the Wild, no quiero despertar el odio de la gente, pero ya sería hora de que el intentado también le diera un poquito más de ganas a Ganon. Sí, Ganon puede ser, este, no es complicado, puede ser como el laborioso, como en Gauguin enough time que tienes que estar, este, haciendo ciertas cosas. O en Link to the Past. O en Link to the Past o en Wind Waker. Pero sí son muy sencillos, o sea, yo creo que ya es hora de que a Nintendo le dé un poquito más de dificultad a Ganon. Tal vez no al juego completo, pero sí a Ganon, pues, para que llegara ahí, porque sí es cierto, lo bonito, lo divertido de Zelda es toda la exploración. Pero a fin de cuentas, la meta es acabarlo. A propósito de eso, este, ya el primer DLC que va a salir de Breath of the Wild, contiene esto mismo, una dificultad más difícil. O sea, contiene la dificultad difícil para ahora sí que jugar Breath of the Wild. Entonces, si no están tan conformes con la dificultad, pues, vayan haciendo una alcancía para irse comprando estos DLCs. Que vienen juntos, porque no puedes comprarlos por separado. Sí, de acuerdo. Otro comentario, bueno, este es un aviso también para las personas que van circulando por ahí. Dice que hay una carambola, al menos cinco autos involucrados con daños, pero que está provocando tráfico al ingreso del túnel por Avenida Colón, viniendo desde Alemania hacia Washington. Así que, precaución. Verante foto a Guadalajara. Si tú eres uno de esos cinco carros, ánimo. Y este contrario, nos dice, un Dreamcast modificado para leer copias, puede leer originales también, no solo las copias. Pregunto por las limitaciones de los chips en esa época y por la rareza de la consola. Un saludo a mi novia, a Pati, que le encanta el Pikachu. Es uno de los peluches de Pikachu, cada semana nos llaman. Bueno, en este caso... Mira, ya lleva como diez mensajes. Y siempre son del peluches de Pikachu. En este caso, los Dreamcast al inicio no tenían un chip. De hecho, comprabas un disco de arranque y luego, después de cierta animación que salía, abrías el disco y ponías el disco pirata. Ya después, en el último, sonieron los discos con self-boot, o sea, que no estaban este disco, solitos pasaban sin chip. Al final, bueno, Hamlet me dice que ya cuando estaba prácticamente muerta la consola, sacaron un chip, lo cual me pareció inútil, estando el self-boot. El Too Long Don't Read es, antes del PlayStation 2, todos pueden leer originales copies. Todos pueden leer. Ok, y esta pregunta dice, ¿es normal que mi PlayStation 4 se caliente como reactor nuclear antes de una fisión nuclear? Bueno, si sigues vivo, entonces puede ser que sea normal. Depende. El PlayStation 4, si tuviste un PlayStation 3, no le va a llegar al PlayStation 3. El PlayStation 3, el original, el primero, sí era una máquina de destrucción. Puedes tostar pan ahí. Exactamente, y hay videos en los que sí lo hacen. Pero esta versión no salió tan caliente. Sin embargo, sí se llega a subir mucho la temperatura. Lo que sí debes de checar es dónde lo tienes. Si lo tienes en un mueble que esté muy cerrado, sí trata de mejor sacarlo de ahí y ponerlo en un área ventilada. ¿Por qué? Porque, de hecho, en uno de los programas pasados habíamos hablado de alguno de los posibles problemas que podría causar tener encerrado el PlayStation 4 y una de ellas era la infestación de cucarachas. De cucarachas que les encanta el calor. Exactamente. De la verdad. A veces tienes un mueble que no puedes moverlo. O sea, esa es la realidad. Pero puedes ponerlo a un lado de la tele. Y a veces no se puede. En el suelo. También hay que decir, a veces no se puede, pero puedes hacer que agarra un ventilador, chiquito o mediano, ponlo frente al PlayStation mientras estás jugando y eso te va a servir para disipar el calor. Si tienes un mueble de madera de esos que eran como con espacio para videocasseteras, por lo general la parte de atrás es más blanda. Con una caladora puedes hacerle un agujero más grande y hacer que el calor se disipe mejor. Sí. O con unas tijeras, si no quieres una caladora. Bueno. Con un puño. Hágalo usted mismo. Oigan, aquí nos dice José Alfredo. Amigos, qué gusto escucharlos. Saludos a todos y buen inicio de semana. Pregunta. Soy admirador de las películas de Mad Max, en especial de la última. En Steam he visto un juego de Mad Max. ¿Qué tal está el mejor antivirus? Somos nosotros mismos. Gracias. El juego, bueno, yo lo tengo, es bastante bueno. Sí llegan momentos en los que se vuelve algo rutinario, pero el juego en general está bastante bien. Es recomendable. Si encuentras barato, dale. Dale. ¿Cuánto es barato? Pues menos de 200 pesos. De hecho, ya vienen las rebajas de Steam, entonces lo vas a encontrar. Ah, sí, de verano. Vienen, ahí por ahí se rumora que en junio, junio 22, van a empezar las rebajas de Steam. Bueno, perfecto. Alberto dice, en varios medios de comunicación he escuchado que páginas dedicadas a videojuegos y nos pone aquí como dos ejemplos, que no voy a mencionar, pero bueno. ¿Cómo que no? Ah, ¿quieres que los mencionen? Level Up y MediStation. Las más famosas. Tienen patrocinio fuerte de Sony y es por eso que son blandos con PlayStation y duros con Xbox y Nintendo. Ustedes que están metidos, ¿qué tan cierto es? No tenemos patrocinio. Si alguien quiere patrocinar este buen lunes, es el momento de hacerlo. El chayote es una figura que ha existido en el periodismo. Sí, pero di que es eso, el chayote. El chayote es pues pagarle a alguien para que hable bien o para que no hable de algo. Aquí ya en términos de la prensa de videojuegos, pues incluso, digo, Xbox tenía sus medios oficiales aquí en México hace poco. Que eso no pasa nada. Si es un medio oficial, pues no va a hablar bien de otras consolas. Respecto de MediStation y de Level Up, bueno, Level Up, de hecho, estuvo fundado por ex colaboradores de EGM e incluso de la revista oficial de Xbox y de Atomix. Entonces, bueno, de Level Up no es tan factible. De MediStation, bueno, tiene años de MediStation en España. Bueno, lo que pasa es que también hay que ser muy claros. No vamos a tirarle basura a los compañeros de la prensa de videojuegos, pero sí pasa mucho en México, sobre todo con medios chiquitos, pero también puede ser con medios grandes, que como las empresas, los RPS en México, mandan regalos, les mandan invitaciones. A veces los periodistas, y sí se nota a veces en algunos recién títulos, se sienten comprometidos. No es que la empresa llegue y toma para que hables bien de mi juego. Eso no podemos probarlo, pero es muy probable que como seres humanos que son, se sientan comprometidos con una empresa para decir, a lo mejor no me gustó tanto. Tu videojuego, pero no voy a decir que no me gustó tanto, voy a decir que no está, que es un juego más o menos. Lo que sí existe, y esto es real, es el Black Lash de algunas empresas. El Black Lash es cuando te ponen en la lista negra, algunas empresas lo hacen, como por ejemplo Nintendo lo hacía con ciertos temas, en las que si tú hablas de cierto tema mal, o de cierto juego muy mal, o algo así, te van poniendo en lista negra, ¿no? Y lo que hacen ellos es, si a ti te mandan copias para que juegues, no te las mandan, les llegan a todo mundo, menos a ti. Menos a ti. Esto pasa, eso realmente no es nada, digamos, penado por la ley, porque ahora sí que ellos tienen el derecho de dar su promoción como ellos quieran, pero sí llega a mermar muchísimo. Y más allá de hablar de medios en general, esto de hablar bien es mucho de ciertas personas, ¿no? O sea, hay personas lejos del medio en general, que sí son muy, digamos, blandos con ciertos, con ciertos, como por ejemplo dijo Humble bien, que ellos no es que te den dinero, sino que te van dando así como regalitos y te sientes como comprometido. Son expertos en hacer este tipo de cosas, pero el chiste, digamos, es, pues ahora sí que la, que ser, que ser, de tratar de ser iguales con todos los, con todas las consolas. Digo, somos jugadores, ¿no? Y, o sea, como también ustedes que están escuchando aquí el, el, el programa, tienen diferentes preferencias por cierta consola o no. Pasa como en el fútbol, ¿no? Los que le gustan los chivas, los que le gustan el atlas, este, así pasan, pasan todo. Pasa todo en realidad. Entonces, este, digamos, si, si sienten que alguien está hablando mejor de una compañía que de otra, muchas veces es este favoritismo que tienes de, de, de fan, ¿no? Que a la hora de estar frente a un micrófono se supone que deberías de quitártelo. Pero, pues, son, es parte de, de, de tu, de tu esencia como humano, ¿no? Entonces, a veces. Y también nos pasa, incluso van a escucharlo aquí, incluso aquí, en serio, lo pueden ver. Este, cuando, por ejemplo, Alejandro habla de cosas de PlayStation, o yo hablo de cosas contra Sonic, o, este. O Final Fantasy, por ejemplo. O Final Fantasy, o Ángel menciona algo de Nintendo. De repente tratamos de justificar un poquito, y eso no está bien, o sea, deberíamos tratar de erradicarlo. Pero, en algún momento eso nos va, porque la objetividad real no existe. Es un, es un mito hecho por la prensa. Exacto. Hace muchos años, pero no existe una objetividad 100% concreta. Somos seres subjetivos, básicamente. Y nos vamos a meter a filosofar en cosas de periodismo, pero el chiste es, cuando ustedes vean que nosotros, hablando de nosotros nada más, cuando vean que nosotros estamos yendo mucho a defender alguna compañía y piensen que no, díganoslo y nosotros aquí debatemos. Pregúntenos por qué, por qué pensamos esto y se los explicamos. Y sabemos que Alejandro va a seguir hablando de Final Fantasy. Porque es una de las mejores sagas del mundo. De hecho, lo anterior, anúnciese aquí. Gracias. Si alguien quiere patrocinar este lugar. Xbox, vamos. Vámonos a la pausa y les recordamos en nuestra línea WhatsApp, 3318807641. Todavía tengo por aquí algunos de sus mensajes. Al regreso los leemos. Lo creen. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica. Recuerden nuestra línea WhatsApp, 3318807641. Bueno, nos llegó este mensaje. Dice, oigan, el disco externo de un tera o dos para el PlayStation 4, si es de 2.5 o 3.5, ¿no afecta a la consola? En absoluto. Me contesta, amigo. No te ven cómo mueves la cabeza. En absoluto. Luis se está moviendo la cabeza. Con la actualización para discos duros externos, esto, bueno, ya quedó, ¿cómo se puede decir? Saldado. Superado. Quedó ya en el pasado y no, puedes usarlo siempre y cuando, pues, obviamente sea de una buena marca, ¿verdad? No vayas a comprar cualquier disco duro. Sí, pero de todos modos, por si acaso, métete a la página oficial de PlayStation y ahí te da un listado de los discos duros que son compatibles. Gracias. Otro comentario nos dice, buen día, ¿qué me recomiendan para dar una buena limpieza al PlayStation 4? Ya que se llena mucho de polvo en los costados, ¿conocen algún lugar a donde la pueda llevar? Gracias. No conocemos ningún lugar, pero... Tú no conoces ningún lugar. Bueno, Luis, sí, ahorita te voy a decir uno. Pero hay una guía que un muy buen amigo tiene en internet, busca, su canal es Frulound Channel. Él tiene varias, varias guías de cómo, por ejemplo, cómo limpiar, cómo cambiar los discos duros y varios artículos muy buenos que te pueden ayudar a hacerlo tú mismo. Le dio armas en Destiny, Alejandro, para ese comercial. No, 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 no. Y bueno, pues, si quieres realmente un profesional que lo haga por ti, el hospital de videojuegos Chacín, que está por la Univa. ¿Qué me vas a decir con eso? Le dio Chacín. También te dio Chacín a ti, ¿verdad? Claro. De hecho, me personalizó mi control gratis. ¿Por qué? Es... Si llegas y di, Luis me mandó aquí, te dará 50% de descuento. Oye, no, búscalo en Facebook como Hospital Chacín, con C-H-A-S-S-I-N. Ahí está. Bien, reportan aquí un accidente de trailer publicado en carretera Nogales a Guadalajara. Bueno, gracias. Y por acá dice, me llamo Alejandro, buenas tardes. Yo también. Hola, ¿me pueden recomendar Xbox o PlayStation? Saludos a todos, gracias. Ya hace rato que no he llegado a un... Sí, ya teníamos programas que no hacíamos. Bueno, la respuesta genérica que siempre dábamos era, pues, primero... Que tú dabas. Primero si te... No, que dábamos. También la empezaste a usar después. Yo también. Exactamente. Este, si... Primero checar, si te gusta mucho el juego en línea, checar si tus amigos tienen un PlayStation 4 o un Xbox One. Porque realmente, si eres muy fan de esto, vas a ser lo que vas a usar, ¿no? Si no, exclusividades. Microsoft, digamos, se ha hecho a un lado un poquito últimamente. ¿Por qué? Porque está migrando esta combinación de Xbox One con Windows. Entonces, muchos de los juegos que son exclusivos para Xbox One, ya también van a ser posibles poderlos jugarlos en computadora. Y Sony sí le ha estado posando un poquito a exclusividades, ¿no? Por ejemplo, Horizon Zero Dawn, Street Fighter. Este, son realmente juegos que sí se disfrutan en consola. Entonces, checa muy bien qué es lo que estás buscando en una consola y ya sobre eso ya es... Ahora sí que es donde vas a decidir. Muy bien. Por acá dice... Buenas tardes, me han robado mi consola PlayStation 3 y PlayStation 4. Las dos las tenía con la misma cuenta de PlayStation Network. Ya cambié la contraseña. La contraseña aún no cumplía ni el mes con mi consola, la 4. ¿Hay forma de bloquearla como los celulares o qué recomiendan hacer en una situación así? Desbloquearla no. Lo único que puedes hacer es lo que ya hiciste, es cambiar la contraseña de tu PlayStation Network. Por si acaso, desligar todas las cuentas que tú tuvieras, cuentas de crédito, cuentas bancarias que tuvieras ligadas ahí. Puedes ligar PayPal y dejar que la contraseña... No guarda la contraseña, escribir la contraseña cada vez que vas a hacer un pago. Pero no hay forma de... No tiene un IMEI un PlayStation. Debería, ¿no? De tener un número de serie o algo que... Podría tener un IMEI. El asunto es como no es un móvil, este... Generalmente es como bloquear un DVD, pues no se hace. Es normal. Y ahora todos los Blu-ray, por ejemplo, ya traen para conectarse a Internet. Tienen una cuenta de Samsung, por ejemplo. Tu Smart TV, tu cuenta de Samsung. Puedes ligar tus cuentas bancarias. Pero no tienen una forma de bloquearlas. No existe eso. Podría ser en el futuro hacerlo a nivel nube, pero por lo menos no se puede. Lo que sí es... Pero eso sí, haz lo que dijo Hamble, de meterte a la página de Sony y deslindar ahora sí que las cuentas de la consola. Por si tienes, como dijo, deslindada la tarjeta de crédito. Si quieres volver a comprarla, ve el baratillo en el local. Seguramente lo vas a encontrar. Y seguramente será tu misma consola. Sí, mira mi Play 4. Y también tiene la garcamonía de dinosaurio que le puse. Pero la idea aquí es que no fomente. Sí, no. No, en realidad es broma. Era una broma. No, sí, sí es broma. Desgraciadamente sucede. Sí, es broma, pero sí. No, no, pero mucha gente sí lo hace. Creo que están ahí fomentando también que se sigan robando este tipo de consolas, se comercialicen. Sí, sí. A ver, por acá llegó otro mensaje. Dice, ¿qué día es el de la tecnología? Quiero saber para cuando llega el nuevo Nokia. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde es el día de la tecnología. Sí, todos los días, pero pues vamos a... Hoy estamos hablando de videojuegos. Vamos a dejar esta pregunta para mañana, si te parece bien. Por lo pronto hay información, ¿no? Bueno, este... Pero bueno, antes tenemos nuestra cortinilla carísima. No más que arranque. No más que arranque, claro. Dos minutos. Dos minutos. Ya, bueno, mientras arranca, este, podemos hablar de otra nota de... En GameStop se encontró... Eso le va a gustar a Alejandro. Está buena. Oh, pues ya llegó. Esto es... E-Sports TV. En radio. Bueno, este, esta semana, bueno, de hecho ayer, ayer se dio el tuit de... Un tuit que causó cierta conmoción en el medio videojueguil mexicano, porque el Club América, este, mandó un mensaje diciendo que pronto estarían dando noticias sobre su incursión a los E-Sports. Tan, tan. Esto, este, causó cierto revuelo en dos vertientes. Una, en la de... La expectativa de qué va a hacer el Club América en los E-Sports. Robar. En qué juegos, en qué... En qué plataforma, qué va a hacer. Este, y la otra fue como el odio. Y el odio también se dividió en dos vertientes. Una en... Como el América. El América, porque ya sabemos lo que es el América, ya acaba de... Pero, ¿por qué odio? Acaba de mencionarlo Luis. Es que a ti no te gusta el fútbol, Alejandro, ¿no? Pero, pero... La otra, la otra es, creo que todavía más... Un poquito más ridícula, porque... Se empezaron a enojar porque un club de fútbol mexicano entrara a los E-Sports. Y esto, pues, me parece un poco iluso. Porque esto ya está dando en todo el mundo. O sea, esto debería alegrarnos a la mayoría que ya los equipos de fútbol grandes de nuestro país empiezan a ver a los E-Sports como una alternativa para empezar a invertir dinero en equipos. Que eso creo que lo que le falta mucho a México, inversión. Recordemos que en Estados Unidos últimamente se está dando la incursión de varios equipos de la NFL. En Overwatch. Ajá, exactamente, en Overwatch. Eso asumiendo que el Club América realmente va a crear un equipo de E-Sports. Puede ser un torneo de FIFA o de algo así. Bueno, patrocinado, sancionado dentro de las instalaciones del Club América. Y bueno, con premios. Pero mira, yo no creo... Yo creo que va más tirado a lo que dice Hamlet. Porque ya se ha habido... De hecho, lo hemos visto. Cómo ha estado cobrando importancia en varios medios de televisión abierta. Cómo hay espacios que ya le están dedicando a E-Sports. Porque si bien o mal, muy limitados, ya lo están cubriendo. Entonces, las compañías, digo, no son tontas. Están viendo dónde va el dinero y dónde le están metiendo dinero. Sobre todo porque ya sabemos que América pertenece a cierta empresa de comunicaciones que es de las más grandes en Latinoamérica y tiene mucho dinero. Y ahorita necesita precisamente invertir en otras cosas porque su... Diversificar, le llaman. Diversificar, porque su core, donde está su principal inversión, está cayendo poco a poco. Ese era mi otro punto. Incluso hay rumores muy fuertes de que el Televisa se va a deshacer de la América. Es muy probable. Es muy probable. Entonces, digo, por eso... Que deshacer yo... Eso es otro cosa. Por eso se lo da un testaferro. Sí, pero algo muy importante es que la gente sepa que en Europa ya esto es muy común. Ya el Valencia tiene muchos equipos en varios juegos. En League of Legends, en Dota, en Overwatch, en Hearthstone. También el PSG, en Paris Saint-Germain, en Francia. El Real Madrid hizo Nintendo también de meterse. Y esto es muy normal en Europa porque en Europa todos los clubes tienen varios equipos en diversos deportes. No es como aquí en México que estamos acostumbrados a que un equipo sea de fútbol y no quiere hacer nada. En Real Madrid hay básquetbol, voleibol, hockey, balón mano. Porque hay mucha gente que sigue ya. El problema aquí en México es que la gente no sigue más que un solo deporte. Y eso pasa igual con los videojuegos. Los videojuegos quieren seguir nada más los videojuegos, videojuegos, videojuegos y no se diversifica su atención. Esto sería importante precisamente que un club, aunque sea la América. Porque yo lo muestro a Chivas y tenemos ciertos problemas. Pero aunque sea la América, que lo haga. Porque esto quiere decir que podría jalar a los demás, a los demás grandes por lo menos. Chivas que ahorita está metiéndose en muchas plataformas digitales. Podría también intentarlo en algún aumento. Cruz Azul. Y otros equipos más. Pachuco, por ejemplo, que siempre ha intentado meterse en otras cosas. Chivas intentó diversificarse hace 10 años, cuando llegó Vergara. Meterse en natación y meterse en básquetbol. Y fracasó rotundamente. Ahora, no es barato. O sea, realmente esto de meterse a las ligas no es como se imaginan de que voy a juntar 5 chavos que son muy buenos. Voy a hacer mi cuenta de compus de cibercafé. Sí, voy a crear mi cuenta de Facebook y con eso voy a hacer una cuenta y van a entrar y todos a jugar. No, no, no. Realmente las empresas de eSports, como por ejemplo Blizzard. De hecho, ahorita se acaba de dar la nota también que ahorita la voy a comentar. Te cobran una cuota por tener un equipo. Un equipo oficial. Un equipo fuerte. Y no es una cuota pequeña. En Dota es de 1.2 millones de dólares. Y el escándalo que ahorita se está dando en Blizzard es porque la semana pasada muchas de las compañías que tenían equipos empezaron a sacarlos porque se rumora que la liga que está haciendo Blizzard, que está completando y que se supone que es el monstruo que va a ser, por ahí se está diciendo que les va a pedir a cada institución que entre una cuota de 20 millones de dólares para poder entrar. Esto es parecido a lo que hace en Estados Unidos la NFL o la MLS o la NBA, que todos sus agremiados pagan un derecho por estar jugando ahí. Exactamente. Y lo hace más profesional porque aparte los jugadores no nada más son chavitos que juegan. O sea, son personas, o sea, chavos que se dedican a esto al 100%. Tienen que entrenarlos, tienen que pagarlos un salario. Son como jugadores. Sí, pero si alguien tiene la estructura o el know-how, son precisamente los equipos. Además tienen la relación con los patrocinadores. Los medios. Todos los medios. Y tiene que ver mucho esta adaptación de cómo van a ser las compañías de videojuegos para incorporar a esos equipos oficiales. Por ejemplo, Blizzard ya con este rumor que está siendo muy fuerte de 20 millones de dólares, está dejando de lado muchos equipos que ya tenían una historia. Hasta ahorita se habla mucho de que la cuota va a ser, dependiendo ahora sí que las personas. Si ellos veían que ya tienen una historia en eSports, la cuota iba a ser más pequeña. Pero sin embargo, hay que aclarar esto, nos va a llegar aquí en México no con la cuota bajita, va a ser ya con una estructura más grande en la que solamente equipos muy grandes como el América o posiblemente Chivas, Atlas o lo que sea, necesiten invertir. No, por favor. Bueno, para que provoquen pasión. Ahorita nos va a estar lloviendo aquí los insultos. Vámonos a la pausa, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Último segmento del programa, gracias por estar enviando sus mensajes a través del 3318 80 76 41 en WhatsApp. Nos dicen por aquí, quiero comprarle una consola a mi niño de 7 años, ¿cuál me recomiendan? Niño de 7 años, ¿qué presupuesto? ¿Quién sabe? Nintendo 3DS tiene muy buenos juegos para niños, realmente para toda la familia. El 3DS tiene una muy buena librería. Digo, ya está quedando, ya son sus últimos años, pero vas a disfrutarla. Tú niño va a disfrutarla como una experiencia. Y si no quieres gastar mucho, ahorita el Wii U ya está de remate. También salida. Entonces hay juegos que puedes disfrutar sin necesidad de estar conectado en línea porque los servidores van a morir muy pronto, como Mario 3D World o Mario Maker. ¿Cuánto? Bueno, un Wii U, ¿cuánto es? 1500 ya. ¿Cuánto? 1500. 1500, ¿tan barato? Es como la salida de Switch le pegó mucho a esto. Como fracasar. Bien, ah, mira, en relación al PlayStation que estaba robado, sí, nos dice que tuvo problemas para, no lo puede desactivar a través de la computadora, tuvo problemas para deslindar las cuentas con su celular, pero pues sí, dice que las tarjetas parece que ya las desvínculo. Ah, qué bueno. Eso era lo principal. Y de, en relación al Atlas, pues aquí alguien dice que seamos serios con ese tema, ¿no? Como que el Atlas. Sí, como que el Atlas. Exactamente, todos decimos lo mismo. ¿Cómo que el Atlas? ¿El Atlas qué? Bueno, seguimos. Bien, hasta ahí están los comentarios. ¿Con qué nos vamos? Pues al parecer, si ustedes compran juegos usados, tengan mucho cuidado de dónde los compran y qué tienen adentro, porque un niño de 11 años, para empezar, esta nota tiene dos variantes. Una, la señora, una señora llevó a su niño de 11 años a comprar un videojuego usado y decidió comprar Grand Theft Auto 5. ¿Por qué? Porque pues a la señora les vale guardar lo que juegan sus niños, ¿no? Entonces, está el tema este de que la señora quiso comprar Grand Theft Auto para su niño y el otro tema que llamó la atención es que el niño al abrir el juego y abrir el instructivo encontró una bolsa de qué, Luis? De Cristina, de Cricri, de Cristal. Un saludo a la Colonia de Jalisco, por cierto. Así es. Y lo peor del caso es que no es la primera vez que pasa en GameStop. Ya había pasado, de hecho, hace seis meses, otro niño también reportó el hallazgo. Digo, me imagino que va a haber más personas que se encuentran pero que no lo reportan. Es una edición de colección que Rockstar sacó, pero es como el boleto dorado de Willy Wonka. De hecho, entregas la bolsita de cristal y te llevas un viaje gratis a las instalaciones de Rockstar. ¿En serio? No. Es el cristal de oro. Inmediatamente llamaron a la policía y verificaron que efectivamente se trataba de metamina. De repente a la señora se le hizo raro que el hijo de repente estaba ya aflojando los focos de la casa. Pero bueno, la otra es esta. Si van a comprar juegos usados para sus hijos, tengan cuidado de donde los compran. Y no les compran GTA V a sus hijos de 11 años. Sí, hombre, tengan un poquito más de... Ahí está, ¿de qué sirven las clasificaciones y todo esto? Si al final los papás no las toman en cuenta. Sí, es lo más importante, los papás. Los papás es lo más importante. ¿Escuchaste, hija? Pues avalancha ya noticias, ¿no? ¿Avalancha? Venga, vale, pues. ¿Cómo vas? Vale. Bueno, Nintendo y Dena estarían preparando The Legend of Zelda para smartphones. Así es, el Wall Street asegura tener fuentes muy confiables que les dijeron que un juego de esta franquicia llegaría pronto a nuestros celulares en Android y iOS. La batería va a durar más que en el Nintendo Switch. Seguramente. Servicio a la comunidad, por favor, si quieren jugar un buen juego, que ya está a punto de desaparecer, compren Alan Wake en Steam. ¿Por qué? Porque es el último. De hecho, ya son los últimos momentos. Hoy se acaba. Debido a problemas legales, ahora sí que tuvieron que dar de baja este juego. Con la música. Con la música, exactamente. Van a darlo de baja y va a desaparecer tanto de Xbox Live como de Steam. Entonces, si tienen la oportunidad, cómprenlo. Además de que ahorita está en barata, sale como en $39 pesos la edición que contiene todo. $39 pesos es una nada para un jugazo como este. Sega anuncia que quiere resucitar dos de sus grandes IPs. Hasta el momento no han dicho cuál, pero bueno, después del éxito que han tenido con Persona 5 y... ¿Cómo se llama? Se me acabo de olvidar el nombre. Bueno, es Online. Fantasy Star Online 2. Bueno, al parecer vienen por unas de sus grandes. Se habla de Shenmue. Pero yo en lo personal... Bueno, Shenmue ya está... Bueno, yo en lo personal espero un nuevo Space Channel 5. Contra tendrá una película live action en China. Así es. Esta franquicia de los ochentas volverá a la pantalla grande en forma de ojos rasgados y piel amarilla. ¿Cómo se llama? ¿Contla? No, todavía no saben cuál es. Pero el resumen básicamente es el mismo del podo de los ochentas. En 1988 un inmenso meteorito aterrizó en una isla deshabitada en el mar de Corea del Sur. Chen Qiang y Liu Siyong investigaron pero regresaron con las manos vacías. Ahora, 29 años después, Chen envía los comandos Billy Lance, porque no van a enviar gringos, ¿verdad? A una misión de combate para una estrellación de la organización Red Falcon Organization. ¡Caldatado! Y bueno, una recomendación para todos aquellos que utilizan su celular para jugar y están buscando un buen título y son amantes de los RPGs de la vieja escuela. To The Moon, juego multipremiado en 2011. Llega a iOS y Android. Búsquelo, cuesta 99 pesos y está muy bueno. Es un juego que tiene una experiencia muy buena. Bueno, para todos aquellos que tenían ganas de ir al E3, pues ya no van a poder porque los 15 mil boletos fueron agotados. Estaban a 250 dólares y bueno, este es el primer E3 que supuestamente va a estar abierto al público. Es básicamente, por favor necesitamos dinero, esto se está muriendo. Pronto tendremos un juego más de Star Wars. Sí, porque todos los fans lo pedimos. El juego de Visceral que ya estaba en rumores desarrollándose desde hace varios años, dos años más o menos. Ya podría llegar en un momento entre marzo de 2018 y marzo de 2019. Muchos creen que va a salir a mediados del próximo año, justo antes de que aparezca el nuevo spin-off de Han Solo. Ya lo queremos en nuestras manos. Yo no lo importa. Tú lo dices, hablas como si fueras comercial de... Así es, amigo, sigues con tu anuncio. Bueno, y 343 Industries ha aclarado que no habrá remasterización de Halo 3. Esto después de que se esperaba un Halo para este año, ya aclararon que no se está trabajando en nada. Y pues por la... Sí, hombre, porque muchos esperaban realmente la remasterización del 3 debido al año pasado la remasterización del 2. Entonces, pues aclara que no y pues una pena. La última. No, no es cierto, todavía. Jordan Buck Roberts, el próximo director de la película de Metal Gear, cuyo más reciente trabajo ha sido la de Kong, ha puesto a los escritores de la película a jugar la saga para que comprendan mejor. Eso sí, no los puso a jugar Rising, porque qué cochinado. Guácala. Está bueno. Nintendo ya puede presentar declaración de uso para Eternal Darkness. Así es, Nintendo una vez más, como cada tres años, ha hecho el evento Vamos a Resucitar a Eternal Darkness para después no hacer nada con él. ¿Podríamos esperar que presente algo en el E3? No sabremos hasta dentro de unas semanas. Bueno, ya están listos los grupos para el Overwatch World Cup 2017. ¿Y adivinen qué? No, no, hasta México. En esta noticia titulada El agua moja, el sol sale por las mañanas y el Atlas no sale campeón. El 61% de los aficionados a los eSports son Millennial. Sorpresa, sorpresa. Se nota que Luis no leyó nada, la nota. Incluida la de Atlas. Nomás el titular. Sí. Bueno. Ahí me cansé. Hasta ahí si quieres. Hay que descansar. Nada más, esto es importante. Alan Wake, el juego, el gran juego de Remedy Studios, va a desaparecer el día de hoy de las bibliotecas de Steam. Y ya lo dijo Alejandro, vayan a comprarlo hoy porque es el último día, por favor, cómprenlo ya. Por si no le pusieron atención a la nota de Alejandro. No, pero cómprenlo ya. Sí, cómprenlo ya. Cómpralo ya. Llame ya. Bien, llegamos al final de este programa y les recordamos que ustedes pueden también sugerir especiales. Si tienen alguno en mente, pues envíen sus mensajes a través de nuestra línea WhatsApp 3318807641. Por último, les voy a pedir su cuenta de Twitter para que sigan en contacto con ustedes. Alejandro. A, doble latina, US. Diputado y volcón de grande. Cerquenor, con S y con K en todas las redes sociales. Llame ya. Muy bien. Consuma frutas y verduras. Quédense con la tercera emisión de Zona 3 Noticias y nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Adiós. Endesa Gracias por ver el video.